Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Con una oración a Dios, pidiéndole salud y bienestar para las familias del país, este martes la Alcaldía de la Ciudad del Alto comenzó a repartir las canastas municipales destinadas a las familias más empobrecidas en los 14 distritos. Tenemos dos equipos inicialmente por distrito, pero vamos a ir aumentando los siguientes días. El objetivo es que podamos llegar por lo menos a cinco equipos diarios por distrito para poder hacer la entrega de esta alimentación. La alcaldesa de El Alto Soledad, Chapetón, encabezó esta ayuda solidaria que llegará a 90.200 familias afectadas de gran manera por la cuarentena que generó el coronavirus. También hemos encontrado algunos hogares que no han tenido la posibilidad de llenar el formulario, pero sí se evidenciaba de que necesita este granito de arena, este apoyo, como nosotros lo denominamos. Es así de que estamos con el objetivo, como ya lo habíamos anunciado anteriormente, de poder entregar la canasta municipal en el lugar, en el domicilio, en la casa, en la vivienda, en el hogar donde se encuentren los beneficiarios. Las juntas vecinales y la Iglesia Católica fiscalizarán de cerca este emprendimiento solidario, que continuará en las siguientes horas.